Amigos, dos y veintitrés minutos de la tarde. A esta hora queremos contactar a nuestra compañera Mariana Matadugarte. Ella se encuentra desde el Palacio de Miraflores. Mariana, cuéntanos. Hola Verónica, un saludo para ti y para las personas que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. En estos momentos el Ministro del Poder Popular para la Comunicación, Jorge Rodríguez, establece un encuentro con periodistas de medios nacionales e internacionales para tocar temas de la agenda mediática y garantizar así el derecho a la información de inmediato. Escuchemos sus declaraciones. Un buen mediodía y feliz almuerzo para todas las mujeres, hombres, niñas, niños de nuestra patria venezolana. La delegación de Venezuela para la mesa de diálogo convocada por el presidente Nicolás Maduro y que ha venido suscitando sus últimos encuentros con la derecha venezolana en República Dominicana quiere leer un comunicado en respuesta a las insolentes palabras esgrimidas el día de ayer por el autodenominado Grupo de Lima. La delegación de Venezuela para el diálogo de paz convocado por el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro encabezada por el vicepresidente para la comunicación y el turismo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez e integrada por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez el vicepresidente para el área social de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua y el excanciller Roy Chaderton repudia la grosera e insolente declaración del autodenominado Grupo de Lima resquicio fracasado, ilegal e inmoral de Luis Almagro contra la soberanía de Venezuela a manera de sopa de letras inconexas y descontextualizadas de la realidad venezolana este grupo pretende rebasar los límites de la soberanía de Venezuela y del principio de autodeterminación de los pueblos vulnerando así gravemente el derecho internacional público nuevamente estos gobiernos alientan la violencia, el odio, la intolerancia y la muerte entre los venezolanos eso es lo que ellos desearían promoviendo vías contrarias a la convivencia democrática y electoral como mecanismo constitucional para dirimir pacíficamente las divergencias y por supuesto atienden a las órdenes impartidas desde Washington resulta dantesca la intención artera de este cartel que intenta impedir a toda costa la realización de las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para el primer cuatrimestre de 2018 esgrimiendo formas antidemocráticas de lavarle la cara a la derecha venezolana que observa en el horizonte el panorama de la derrota que le propinará nuestro pueblo en esos comicios los cuartos por cierto en los últimos nueve meses y que además serán realizados como ocurre con todos los comicios con todas las elecciones en Venezuela en los últimos 14 años por el sistema electoral más transparente y eficiente del mundo entero que hacen de Venezuela un ejemplo de participación democrática de la que adolecen muchos de los miembros de este grupo de borregos de la administración Trump en Venezuela el pueblo decide por la vía del voto en Venezuela no son las ínfulas imperiales las que ordenan lo hace la voz del pueblo que se expresa con la concurrencia a elecciones libres y democráticas es curioso que a Venezuela se le agreda porque se consulta una y otra vez al pueblo por el contrario a la derecha se le ampara en su propósito de impedir la celebración de elecciones así como se le ampara cuando utiliza la violencia como forma de acción política se le ampara los grandes medios de comunicación del mundo amparan y celebran que quemen personas vivas que cierren calles, que dañen instalaciones pero cuando se convoca a elecciones pues precisamente aparece la voz de este autodenominado grupo parafraseando el título de un libro del gran Eduardo Galeano el mundo al revés pareciera que esa será la acción de este autodenominado grupo agreden cuando convocamos elecciones pero celebran cuando se quema gente viva cuando se agrede la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y anoche revisando porque recordé el título de este libro el mundo al revés patas arriba el mundo al revés conseguí una frase que ojalá llegue a los oídos de algunos de los personajes de la administración Trump dice el gran Galeano ya casi no se escucha afortunadamente aquello de que la historia la historia es infalible a esta altura bien sabemos que la historia se equivoca se distrae se duerme se pierde nosotros la hacemos y ella se nos parece pero ella es también como nosotros imprevisible con la historia humana ocurre lo mismo que ocurre con el fútbol lo mejor que tiene es la capacidad de sorpresa contra todo pronóstico contra toda evidencia el chiquito pega a veces tremendo baile al grandote invencible Eduardo Galeano continúo con el comunicado es un hecho político incontrovertible y de conocimiento de los centros imperiales del poder la disminuida capacidad de respuesta electoral de la derecha venezolana pero eso no es culpa del pueblo de Venezuela y eso no es culpa de las instituciones venezolanas si a alguien quieren sancionar los centros imperiales debería ser a la derecha venezolana por la tremenda torpeza política que ha demostrado en los últimos tiempos la disminuida capacidad de respuesta electoral de la derecha venezolana que se ampara en una coalición intervencionista ilegal para pretender imponer un modelo neocolonial de sumisión y oprobio para nuestra patria imaginemos por un momento además la calaña de los gobiernos de este autodenominado cartel de Lima un presidente que no fue electo por nadie un presidente de facto un presidente que no fue expulsado de la presidencia por denuncias de hechos gravísimos de corrupción porque negoció su permanencia en el poder a través de la libertad de un genocida y para usted de contar Venezuela hoy gracias a la asamblea nacional constituyente activada por el presidente Nicolás Maduro para preservar la paz y la soberanía ha encontrado en el proceso electoral constituyente el camino de la convivencia pacífica y de expresión de la voluntad popular genuina en resguardo de nuestro patrimonio independentista innegociable no hemos atendido y jamás atenderemos amenazas extranjeras de ningún tipo en Caracas a los 24 días del mes de enero del año 2018 vamos a abrir una breve ronda de preguntas vamos a empezar con el señor Estefano Posebón de Radio Nacional de Radio Televisora Italiana RAI Gracias por la posibilidad de preguntar Doctor Rodríguez usted tuvo el honor de liderar la delegación en República Dominicana y habló cara a cara con la delegación de la oposición venezolana ¿Usted se imagina en este momento sea posible una nueva etapa del diálogo después del proceso electoral cualquier sea el resultado o descarta completamente esta posibilidad a pesar de la seria crisis económica que se encuentra en este momento en el país? Yo no sé si conforma un honor lo que si conforma es uno de los trabajos más arduos que he tenido en la historia de mi vida son más de dos años reunidos en reuniones secretas en reuniones no secretas en Venezuela en República Dominicana con algunos de los sectores de la oposición venezolana de la derecha venezolana el presidente Maduro ha hecho más de 400 convocatorias al diálogo a estos sectores siempre ha planteado que la palabra es más efectiva y es más conveniente para nuestro pueblo que la violencia que las fórmulas extra constitucionales que la recurrencia a elementos de terrorismo de violencia de acción contra las propiedades y contra la vida de las venezolanas y de los venezolanos hay que ver en la cara más de 400 convocatorias y en muchas oportunidades la derecha venezolana se ha levantado de la mesa de discusión de la mesa de negociación de la mesa de diálogo otras veces la ha atacado un elemento que hace mucho genera muchos obstáculos a la mesa de diálogo es la situación de permanente división que persiste entre los distintos factores políticos que hacen vida dentro de la oposición venezolana estábamos estábamos en las vísperas de la firma de un acuerdo el pasado día viernes 12 si no me equivoco 12 de enero y empezaron las llamadas empezaron los tweets empezó la declaración del procónsul Thomas Chanon que fue a España a exigirle a Maníaco Rajoy a ordenarle que se sancionara a Venezuela curiosamente se sanciona a Venezuela en este caso la Unión Europea cuando estamos a punto de firmar un acuerdo y de una manera cínica dice que se está sancionando a Venezuela para favorecer la mesa de diálogo muy por el contrario lo que desea lo que ya conforma la orden dada por la administración Trump es que los venezolanos no lleguemos a un acuerdo pacífico como ya estaba pero en víspera de ser suscritos en República Dominicana para responder en concreto a su pregunta nosotros siempre hemos estado dispuestos el presidente Nicolás Maduro en su discurso ayer en la Plaza Oliari para conmemorar los 60 años de la rebelión del pueblo de Venezuela que acabó con la dictadura perejimenista señaló que si somos convocados el próximo día 29 allí estaremos como siempre hemos estado no hemos faltado a una sola cita de las que se han convocado para esta mesa de diálogo ojalá no sucumba la derecha venezolana a esas intenciones que existe en este cartel de Lima o que existe en la administración de Donald Trump o que existen algunos gobiernos europeos que preferirían ver a Venezuela sumida en la violencia nosotros no nosotros preferimos la paz el diálogo la constitución las elecciones quizás ostentamos el récord Guinness no solamente de más elecciones en unidad de tiempo sino que somos o seremos el único país del mundo que ha sido sancionado por los centros imperiales porque convoca a elecciones siguiente pregunta por Benevisión Liz Flores buenos días ministro una vez anunciado el adelanto de las elecciones que la noticia surgió por la asamblea nacional constituyente a través de las redes surgieron diferentes críticas algunos decían que era antidemocrático convocar elecciones que era una patada a la mesa de diálogo incluso algunas reacciones internacionales qué impacto cree usted que pueda tener esto en lo que es la participación de los acompañantes internacionales en la mesa de diálogo si han recibido alguna manifestación oficial de quererse retirar de la participación como intermediarios para lograr un diálogo entre el gobierno y la oposición y también quisiera saber por otro lado en cuanto a lo que vendía a ser la expectativa que se genera en el país por la convocatoria a elecciones tomando en consideración que en todo proceso electoral se genera expectativa se genera incertidumbre ahí por lo menos en el área económica quizás esto retarda inversiones por parte de los empresarios porque no saben cuál va a ser el panorama político usted cree que esto pueda tener impacto en la situación económica que tiene el país esa incertidumbre esa expectativa de qué va a pasar espero que pase lo que tenga que pasar y después invierto y qué medidas puede tomar el ejecutivo nacional para que ante esta situación de posible paralización por expectativa del aparato productivo nacional qué alternativas puede tomar el gobierno qué medidas puede tomar el gobierno para que esto no afecte a la población bueno su pregunta tiene tres partes empecemos por la primera yo tengo ayer también estaba revisando pero mire así de recortes de prensa y de noticias aparecidas en las redes sociales en twitter en facebook en las páginas web de llamados de la derecha venezolana a que se adelantaran las elecciones presidenciales incluso exigían no es que pedían exigían se fueron a la calle quemaron gente viva cerraron calles quemaron jardines de infancia quemaron hospitales quemaron más de 200 unidades de transporte público pidiendo que se hicieran elecciones presidenciales en el año dos mil diecisiete nosotros siempre apegados al planteamiento tenaz que ha tenido el presidente Nicolás Maduro de que se respete la constitución de la república bolivariana de venezuela ahora bien entendemos que a la convocatoria que hiciera el presidente Maduro en el mes de mayo de una asamblea nacional constituyente apareció una fórmula mágica para dirimir los asuntos y las controversias entre venezolanas y venezolanos donde no tiene nada que hacer ni decir el esquirol al magro ni la administración de Donald Trump ni el cartel de Lima no que los venezolanos y las venezolanas decidamos más democrático que eso yo no sé que hay no sé que existe no sé si es más democrática las elecciones en Estados Unidos donde el que llegó segundo es actualmente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica o es más democrático lo que pasa en Brasil que ninguna elección escogió ningún comicio eligió al señor Temer presidente de Brasil en Venezuela no la fórmula mágica que encontró el presidente Maduro frente a la violencia terrible que asolaba varias calles varios sectores del país entre los meses de marzo a julio del 2017 fue convocar a un proceso electoral que es una forma profunda de diálogo Liz no hay diálogo más profundo que el de las elecciones porque cada voto es una palabra cada voto es una forma de decir es una forma de hablar más de 8 millones 300 mil voces se escucharon el 30 de julio cuando se escogió la Asamblea Nacional Constituyente más de 12 millones de voces se escucharon el 15 de octubre cuando se escogió a gobernadores y a gobernadores a los 23 gobernadores y gobernadoras de Estado el 50% casi el 50% del total de los votos es decir casi 10 millones de personas hablaron para escoger alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios y ahora la voz máxima la voz del pueblo se escuchará para escoger el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ¿qué van a hacer? porque ustedes pueden tener la memoria corta señores de la derecha venezolana pero los medios de comunicación están allí ¿cuántas veces llamó Ramos Alub Guevara Capriles Julio Borges a elecciones a adelantar las elecciones presidenciales incluido el año 2017? ahora lo enlazo con la tercera parte de su pregunta el principal argumento que está manejando en este momento la derecha es la agresión contra Venezuela no tienen argumentos políticos no tienen propuesta de país no tienen propuesta de futuro no tienen oferta electoral pregúntele ¿cuál es su propuesta? no la tienen el argumento de ellos es la guerra económica el argumento es generar situaciones de bloqueo de agresión al país para que entonces de algún modo obtener algún tipo de beneficio electoral por esa vida pues se van a caer esa mata de coco porque justamente la convocatoria por la asamblea nacional constituyente lo que busca es que sea el pueblo que decida que no sean las élites del imperio norteamericano que no sean las élites de este autodenominado cartel de Lima que no sean los gobiernos de la Unión Europea que sean los venezolanos y las venezolanas que por la vía constitucional del voto escojan el mundo al revés otra vez yo escuché a un precandidato presidencial así se autodenomina el señor Henry Ramos Alup ayer decir que era antidemocrático convocar a elección el mundo al revés ¿cómo va a ser antidemocrático y convocar a elecciones? antidemocrático es no convocar a elecciones es exactamente lo contrario lo que pasa es que creen que montando esas patrañas comunicacionales van a salir los gobiernos del grupo de Lima y la Unión Europea mientras más nos sancionen más elecciones vamos a convocar yo estoy completamente seguro que cada vez que aparezca una agresión contra Venezuela la fórmula mágica es consultar al pueblo y que el pueblo decida Liz que el pueblo decida que el pueblo escoja a su presidente de la república y estoy de acuerdo con usted mientras más pronto mejor en este cuatrimestre que decretó ayer la Asamblea Nacional Constituyente estoy de acuerdo con usted para evitar que la agresión a nuestra economía digamos coja vuelo entonces mientras más pronto mejor respecto a los presidentes acompañantes mire este es un diálogo entre venezolanos Liz este es un diálogo que tuvo la iniciativa del presidente Nicolás Maduro a raíz de las elecciones parlamentarias del año 2015 tan temprano como el mes de febrero del año 2016 el presidente Maduro empezó a llamar a la oposición a conversar a dialogar la oposición envanecida como estaba en esos días exigía el derrocamiento del presidente Maduro eran permanentes los insultos las agresiones a la constitución las recetas de cómo iban a derrocar al gobierno constitucional de la república bolivariana de Venezuela y mire le digo no tiene idea la cantidad de veces que estuvimos sentados con estos señores buscando algunas fórmulas de acuerdo algunas fórmulas de convivencia le decíamos ustedes prefieren la violencia ustedes prefieren que una persona la queme en viva porque tenga apariencia de ser chavista ¿a dónde nos va a llevar eso? si por el contrario lo que estamos ofreciendo es establecer entre ustedes y nosotros garantías para la convivencia pacífica garantías para adversar las sanciones contra Venezuela garantías para derrotar la guerra económica garantías para atender las necesidades sociales del pueblo de Venezuela etcétera etcétera el presidente Maduro hace una convocatoria hace una propuesta de que hay una cumbre de la CELAC que colabore frente a estas agresiones de este señor tristemente célebre Almagro que ya es basura de la historia el presidente Maduro convoquemos a los países propuso convocar a los países de la CELAC para que los países de la CELAC acompañaran el diálogo y la oposición planteó que mejor no la CELAC sino menos países acompañando al diálogo de allí surge la propuesta que el presidente Daniel Medina de una manera amable de una manera que le enaltece convoca y ofrece la hospitalidad dominicana para que nos reunamos allá en República Dominicana la oposición propuso tres cancilleres nosotros aceptamos a todos los que ellos propusieron el canciller de México el canciller de Chile y el canciller de Paraguay Venezuela propuso a los cancilleres de Bolivia de Nicaragua y de San Vincen y la Granadina pero esos son acompañantes ellos no son parte del diálogo en varias oportunidades en dos oportunidades los cancilleres de Chile y de México se excedieron en su función de acompañante y fijaron posición cosa que estaba completamente establecido al comienzo que no podía ocurrir ahora bien si no quieren estar no tienen por qué estar tampoco son necesarios ahí lo que es necesario es la profunda la férrea voluntad de lograr acuerdos pacíficos constitucionales democráticos electorales entre la derecha venezolana y el gobierno bolivariano de la república para terminar la señorita Madeleine de Terezú bueno Estados Unidos también ha dicho que no está de acuerdo con este llamado a elecciones el director de la CIA reveló que intervino para las sanciones de Venezuela y esto es uno de los puntos de la agenda de lo que se está abordando ahí en el diálogo ahora la pregunta es con este nuevo escenario de elecciones cuáles son esos puntos que se van a tratar en República Dominicana se seguirá abordando el mismo porque entiendo que una de las cosas era que precisamente la oposición decía no en el primer trimestre no en el segundo trimestre para podernos organizar mejor en fin cómo queda ahora el escenario fíjese Madeleine comienzo por el principio de su pregunta es completamente abismal y habla del nivel de barbarie que ahora rige al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que aparezca el señor director de la CIA de la agencia central de inteligencia señalando que en efecto ellos habían motivado y habían incitado la perpetración de hechos violentos en Venezuela y la perpetración de sanciones económicas contra Venezuela eso si no hubiera una cartelización de algunos gobiernos y una cartelización de medios de comunicación sería un escándalo de proporciones épicas imagínense ustedes por un momento al director de la CIA diciendo si estuvimos de acuerdo con que se quemara gente viva si estuvimos de acuerdo con la violencia y si estamos parte de nuestra gestión para con Venezuela es la perpetración de sanciones lo habíamos dicho lo habíamos dicho en esa mesa de diálogo detrás de estas sanciones está la administración de Donald Trump y ustedes representantes de la derecha forman parte del llamado de esas sanciones tenemos las pruebas tenemos los testimonios de representantes de gobiernos de Europa que señalan al señor Julio Borges al señor Luis Florido que permanentemente se dirigen a solicitar sanciones el señor Leopoldo López se embanece se vanagloria de decir que así lo dice textual las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela son mías es decir que él decide cuáles y qué tipo de sanciones deben perpetrarse contra la patria y contra el pueblo de Venezuela es decir la acción violenta y legítima y legal anticonstitucional antidemocrática que violenta la soberanía pareciera que es la bandera que grime permanentemente la derecha venezolana y además ya habíamos acordado que las elecciones se realizarían en el primer semestre las elecciones presidenciales estábamos todos de acuerdo con eso también estábamos de acuerdo y se lo habíamos dicho si aparece una acción agresiva contra Venezuela nosotros vamos a dirimir por vías constitucionales pacíficas electorales y democráticas esas agresiones quizás otros países recurran a otras vías nosotros no nosotros nos agreden nos sancionan y decimos elecciones que sea el pueblo el que diga que el pueblo vote y diga si quiere la acción agresiva de la derecha venezolana si quiere la violencia si quiere que nos arrodillemos frente a los centros imperiales del mundo o si quiere la libertad la vida la esperanza el futuro eso es elecciones así de simple teníamos acuerdos en cuanto a las garantías electorales que yo creo que son garantías electorales que a las que está acostumbrado el pueblo de Venezuela no hay un sistema electoral más transparente en el mundo si no pregunten a los hondureños que el sistema electoral venezolano lo digo sin falsa modestia no hay ni en Europa ni en Asia ni en América ni en África un sistema electoral como el sistema electoral venezolano no existe donde además el pueblo vota y por el que vota resulta electo hay países donde el que tiene la mayoría de los votos no es el presidente o presidenta ahí teníamos acuerdo teníamos acuerdo en una observación electoral amplia nosotros proponemos el presidente maduro nos lo señaló que el consejo nacional electoral convoque a una observación internacional lo más amplia posible para los comicios presidenciales teníamos acuerdo en salir a repudiar las sanciones contra Venezuela bueno los invitamos háganlo nosotros lo seguiremos haciendo porque nos asiste la verdad la ley el concepto de independencia el concepto de soberanía teníamos acuerdos en cuanto a una comisión social y económica estamos listos estamos completamente listos y teníamos preacuerdo respecto al desacato de la asamblea nacional es decir a la corrección al levantamiento no al levantamiento a que la asamblea nacional saliera al desacato y a que la oposición venezolana reconociera un hecho incontrovertible la asamblea nacional constituyente es algo psicótico que no lo quieran ver pero existe es más de hecho ya la oposición ha reconocido la asamblea nacional constituyente porque participó en las elecciones de gobernadores que convocó la asamblea nacional constituyente es decir acción democrática un nuevo tiempo primero justicia voluntad popular y todos los demás partidos de oposición ya reconocieron a la asamblea nacional un ente en este caso la plenipotencia de asamblea nacional constituyente convoca elecciones de gobernadores y los partidos se inscriben están dando el sí no el hice la reconocieron porque muchos partidos de oposición participaron en la elección municipal y la van a reconocer ahora porque ya hay al menos tres precandidatos de la oposición para las elecciones presidenciales que ojalá sean lo más pronto posible muchas gracias bien escuchamos ustedes entonces declaraciones del ministro del poder popular para la comunicación jorge rodríguez quien el día de hoy le dio un comunicado donde el gobierno nacional fija postura ante las recientes declaraciones emitidas por organismos internacionales donde rechazan esta convocatoria realizada el día de ayer por la asamblea nacional constituyente de convocar a una elección presidencial antes del 30 de abril del presente año decía el ministro también que el gobierno nacional continuará las conversaciones con la oposición venezolana estas negociaciones que se vienen realizando en república dominicana es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio venezolana de televisión adelante